Hola de nuevo, saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el vídeo de hoy les presentaré un nuevo vídeo de la doctora Elvira Heredia hablando de la cromoterapia y sus beneficios en consulta. Ahí veremos la duración del tratamiento, el precio, los beneficios que tiene para los pacientes tanto en niños como adultos y sobre todo en patologías muy específicas. Y veremos realmente cómo funciona la terapia de colores en nuestro metabolismo, en nuestro organismo. Si te parece interesante este tipo de temas u otros temas, por favor, deja aquí tus comentarios. Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, les voy a dejar por aquí un enlace donde podéis acceder a nuestras redes sociales y poder seguirnos. Por favor, no dejes de suscribirte en nuestro canal si te parece interesante todo este contenido tanto en recetas saludables como en nueva metodología de fitness. Tener mucho más control sobre tu salud, tener una amplia información sobre suplementación natural, fitoterapia, medicina tradicional china, mindfulness, conceptos holísticos del cual deberíamos tener la máxima información posible. Sin más preámbulos les voy a dejar ya con el vídeo. Espero que lo disfrutéis mucho y hasta la próxima, saludables. Bienvenidos y bienvenidas a Alimentoría, al canal Alimentoría. Hoy les voy a hablar de un método terapéutico muy interesante, que es la cromoterapia del Dr. Mandel. El Dr. Mandel tuvo una idea muy interesante y muy genial, que fue basándose en los principios de la acupuntura, pero en vez de utilizar agujas, utilizar luces de colores, como vamos a ver que son estos colores, que tienen todos los colores del arco iris, el amarillo por ejemplo, el azul, el rojo, el azul, el rojo, el violeta, el verde, después aquí hay otro juego con otro tipo de colores más específicos y bueno pues unos son estimulantes y otros son suavizantes digamos de la energía, de los puntos de acupuntura. Esto facilita que podamos hacer tratamientos a los niños, por ejemplo, porque en China están muy mentalizados y aceptan con tranquilidad las agujas de acupuntura, pero aquí en Europa los niños y muchísimos adultos le tienen mucho miedo a las agujas de acupuntura. Entonces eso posibilita hacer tratamientos basados en acupuntura, pero sin agujas. Es decir que con los diferentes colores podemos estimular o disminuir el efecto energético en esos puntos y hay pues una serie de protocolos para el sistema inmune, para problemas de sueño, para problemas de ansiedad, para tumores, para muchísimos protocolos, sobre todo los temas de ansiedad, de sueño, pues funciona estupendamente este tratamiento. Es fácil de hacer, corto, económico y con buenos resultados y tiene esa ventaja de no tener que utilizar las agujas de acupuntura. Aquí les voy a enseñar algunos los colores, por ejemplo está el rojo, que sería un color pues para estimular determinados puntos, por ejemplo el sistema inmune, una serie de puntos en las piernas que sirven para estimular el sistema inmune, se utiliza el rojo, naranja, el verde, son colores además muy bonitos, el azul, el violeta, el amarillo, aquí hay otros colores diferentes, tenemos este azul turquesa, rosa. Bueno, la verdad es que yo disfruto mucho con este tratamiento porque es muy bonito, a los niños les encanta, es como un juego. Venía, hoy te voy a poner los colores, entonces lo aceptan muy bien, porque bueno, no es nada agresivo y ven que mejoran, los padres ven que mejoran los problemas de sueño, los problemas de ansiedad, los problemas de comportamientos también, mejoran con este tratamiento. ¡Suscríbete al canal! La duración de la sesión de Cromotrap puede ser entre 20 minutos, media hora. Yo lo incluyo dentro de la consulta general, es decir, yo cuando viene el paciente pues le hago la historia clínica, la primera vez la historia, después en cada sesión que vengan pues se hace una revisión de cómo van los resultados del tratamiento, además de utilizar otras terapias como es la homeopatía, también hacer un arreglo, una corrección de los trastornos que puede haber alimentarios, de la nutrición, pues está dentro de ello está también la cromoterapia y se incluye dentro de la consulta general. Digamos que es un tratamiento que es un reseteo, un reequilibrio energético emocional del niño o del adulto, porque también se puede utilizar en adulto, utilizo mucho con niños, porque tiene esas ventajas que les decía antes, pero bueno, también se puede utilizar en adulto, entonces es una forma de equilibrar a la persona y que tenga un mejor resultado el resto de las terapias que también utilizo, como son la homeopatía, la nutrición, etc. La duración está entre 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que es la cromoterapia en sí, que ya les digo que va incluido dentro del resto de la consulta. El número de sesiones pues depende, a lo mejor es una vez al mes o puede ser una vez en semana si es algo muy agudo. Si una persona viene con un desarrollo, por ejemplo, de insomnio fuerte, un niño que tiene muchos trastornos del dormir, pues a lo mejor en el primer mes le puede hacer una sesión semanal y luego ya se alarga una vez al mes o cada dos meses. El precio de la consulta, bueno, pues está dentro del precio de toda la consulta, que son las consultas, las primeras consultas son 70 euros, las siguientes son 60 euros. Y como les decía, si quieren consulta pues ya tienen los datos y si se quieren inscribir al canal, a la inventoría, pues también lo pueden hacer. Y así van siguiendo, recibiendo información sobre lo que hacemos en esta consulta. Gracias. 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 Gracias.